Hola amigos, buenas noches, este, aquí nos encontramos con un mini vlog, solamente para informar algunas cositas que estoy aquí con una amiga que igualmente tiene su canal, ahorita se las voy a presentar para que la saluden y ella misma le diga su nombre de su canal Hola, yo soy Karen Vlogs, búsquenme en mi canal, vayan y suscríbanse y comenten Así es, aquí igual nos encontramos con mi amiga, este, con mi cuñada, perdón, mi cuñada Rosario, aquí está Ok, aquí estamos, este, tratando de hablar las dos, que es lo que queremos hacer en nuestros dos canales ya sea un reto o algo que usted nos pida Eh, pues, nosotras, este, vamos a leer sus comentarios, también manden, si quieren un saludo Pueden, este, comentar ahí para que nosotros le mandemos saludos o los que ustedes quieran, sugerencia de algún reto de algo que, que quieren que hagamos las dos en nuestros propios canales Y también, eh, suscribanse a los dos canales y denle like Y compartan, y compartan nuestros canales para que sigamos creciendo en el mundo de YouTube Bueno, gracias, nos vemos y espero que les guste el video que vayamos a hacer Es un cortito mini vlog, nada más para informarles estas cositas Bueno, muchas gracias, adiós